Agradecerle al intendente que hace posible que estas maratones o estas pruebas atléticas se desarrollen. El año pasado fuimos a Bolívar con una masividad de gente también de Florencio Varela corriendo en atletismo y hoy venimos a la ciudad de los niños con 150 varelenses. Llena de orgullo seguir estas políticas deportivas que le hacen tan bien a la gente. Y me parece fantástico porque el deporte es salud y lleva otro estilo de vida. Felicito al municipio de Varela por tomar esa iniciativa de incentivarnos a los niños y juventud hacia el deporte. Florencio Varela se destaca por tener más de 474 escuelas municipales totalmente gratuitas con 3 polideportivos y estas escuelas descentralizadas hace que el deporte en Varela sea totalmente social e inclusivo. Nos llena de orgullo representar a Varela de esta forma.